Hola chicos, ¿cómo están? Soy GreenRetroMan, desarrollador de videojuegos indie y animador. Hoy les voy a enseñar un videojuego nuevo que estoy haciendo. Lo estoy haciendo en Game Maker, me inspiré por todo lo que está pasando. Este juego ya lo llevo haciendo bastante tiempo antes de empezar el canal. Y ya me tardé un poco en terminarlo, pero ojalá todo se vaya acomodando para que vaya saliendo bien. Pero bueno, mientras les enseño cómo es el juego. Pues es esta de acá. Aquí tengo las recámaras. Ahorita van a checar bien qué cosa es. Esta es una recámara, por ejemplo. Después, a ver dónde está la otra. Aquí está un poco de código. Vamos a checar ahí si quieren el código del otro. Este es el código del personaje principal. Es mucho, pero vamos a jugarlo para que vean cómo es esto. Muy bien, pues este es el juego. No sé por qué tengo los audífonos. Ni siquiera los voy a tener que usar. Este es el juego. Se puede hacer en pantalla completa con escape, creo. Q con Q. Y aquí está. Adivinen quién es el personaje. Pues el juego se trata de que estás encerrado en tu casa sin poder salir. Y aquí está. A ver. No, con qué botonera. Ya ni me acuerdo. Con J. Y miren, se prendió la televisión y ahí se queda. Puedo seleccionar cualquier cosa. Todavía no tiene muchas animaciones porque quiero ponerle animaciones para que puedas interactuar con los objetos. Por ejemplo, es una puerta. Entras aquí y miren, es un baño. Todavía no pongo que puedas interactuar con las cosas del baño. Pero bueno, ahí va. Aquí hay una computadora. Puedes prenderla. Y aquí hay una cortina. No puedes hacer nada con ella. No he hecho nada. Pero bueno, aquí están otras cosas. Aquí hay un montón de ropa tirada. No puedes hacer nada. Pero al menos ya sirven las cosas para poder interactuar con ella. O sea, simplemente ya nada más tienes que darle clic y ya va a empezar a interactuar con ellas. Aquí es el personaje. También puedes correr. Solo que no ha hecho la animación de correr. Simplemente se desplaza. También aquí puedes ir. Y aquí vas para abajo. Y aquí hay otra puerta. Esta todavía no la puedes usar. De hecho, esta imagen está un poquito como de baja calidad. No sé por qué. Pero bueno, aquí puedes volver a subir. Y aquí entras a la puerta. Y bueno. Esta historia que voy a contar en este juego. Trata de una persona que está encerrada. Y pues tienes que tratar de investigar qué cosas puedes hacer. Creo que lo único que se puede aquí es la televisión, prender. Y la computadora. Miren aquí se quedó prendido. Entonces ya lo puedo dejar apagado. Es como un juego de los Sims. Pero bueno. El juego trata que puedas tratar de investigar qué cosas puedes hacer en la recámara. Es como un walking simulator. Pero con más detalles. Y también es como un juego de los Sims. Puedes interactuar con el lugar. Puedes decirle a tu personaje qué se siente. Estaba pensando en poner dos modos en el que tuviera que ser un juego de los Sims donde tengas que alimentar al personaje. Y otra en donde fuera como un Minecraft modo creativo donde no tienes que hacer nada. Y solo puedes disfrutar del lugar. Hay diferentes finales. Es lo que pienso para el juego. En donde tienes que encontrar diferentes detalles del juego. Y este es como un qué hacer mientras estamos encerrados en este lugar. Por todo lo que está pasando afuera. Esta es una pequeña contribución de lo que quiero hacer con lo que está pasando afuera. Les iré manteniendo al tanto de cómo va este proyecto. Pero bueno, por lo mientras aquí está. Todavía no voy a subir nada del proyecto. Ya está que tengo un poco más elaborado. Ya lo empezaré a subir a Itch.io para que lo puedan checar. Y antes de que me vaya. Hay una game jam de un youtuber que se llama Game Maker Toolkit. Esa persona está haciendo un jam en Itch.io. Donde puedes poner tu juego. Y te ponen una temática. Tienes dos días para hacerlo. O sea, si hoy es viernes y hoy lo estás viendo. Todavía tienes tiempo para terminarlo. Creo que por ahí del domingo de las 2 de la tarde de la hora México. Les voy a poner un link en la descripción para que puedan checarlo. Y también por si quieren entrar al game jam. Yo voy a estar subiendo lo que voy a estar haciendo de la game jam en mi Discord. También por si lo quieren checar va a estar abajo. Y por si quieren juntarse con alguien para hacer una game jam. No tienen a nadie. Aquí el de Game Maker Toolkit tiene un Discord. Para que se puedan unir y puedan hacer un game jam con alguien. Si no le saben a la programación. Pues alguien les ayude. O si solo sabes programación y quieres alguien que te ayude con arte o con música. Pues adelante también ahí puedes hacerlo. En mi Discord voy a poner una parte para que. Por si alguien quiere entrar a la game jam y no tiene a nadie. Y digan. Oye, yo voy a entrar a la game jam. Yo sé de código. Pues ahí adelante pueden utilizarlo para que puedan hablar. Y puedan ponerse de acuerdo para hacer el disco. Para hacer el juego. Miren, tiene el mouse sobre la nariz. Jijiji. No me había dado cuenta. Pero bueno, eso es todo para el video de hoy. Yo voy a ir subiendo mis cosas de la game jam. También les voy a ir avisando cómo voy con este juego. Y yo creo que hay un problema con el juego de Picking Tower. No sé por qué Google no está subiendo bien las cosas. Ya estoy viendo que varios desarrolladores no les están subiendo su juego. Entonces voy a preguntar otra vez qué onda, qué está pasando. A ver si hay un error en mi juego. En los papeleos que subí o algo. Pero bueno, por el momento esto es el juego que tengo. Bueno, lo estoy manteniendo al tanto de cómo voy con este juego. Se ve muy bonita la animación. Espero que se siga viendo así. Y pues bueno, nos seguimos viendo chicos. Muchas gracias por ver el video de hoy. Y entran a la game jam, es muy divertido. Nos vemos chicos, bye bye.